Hola, soy Hermie. Hoy voy a realizar un osito panda de peluche. Primeramente armamos la cabeza, que consta de dos laterales, un fuelle, las manchas negras, las orejas y el hocico. Colocamos las manchas a los laterales. ¡Suscríbete al canal! Las orejas cosemos en todo el contorno, damos vuelta y colocamos en cada pinza de los laterales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos queda en esta forma. Ahora cosemos el fuelle de la cabeza, la parte más angosta va adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora armamos el cuerpo delantero. Cosemos el pecho blanco. Cosemos el pecho blanco. Comenzamos con la parte trasera, que consta de una parte superior y otra inferior. Cosemos las dos partes superiores. Cosemos las dos partes superiores. Cosemos la parte inferior de esta manera. Cosemos la parte delantera en los laterales. Dejando la abertura abajo para las plantillas. Cosemos la parte inferior delantero. dejamos la abertura del cuello para dar vueltas y rellenarlas ahora le colocamos las plantillas damos vuelta y rellenamos con vellón cerramos el cuello le colocamos los ojos yo utilicé perlas negras el cuello el cuello el cuello Gracias por ver el video. Le pegamos la nariz. Cocemos la cabeza al cuerpo, centrando la cabeza al cuerpo por delante y detrás. Y por último le colocamos un moño o lazo. Música Terminamos el osito panda. Gracias a todos por ver el video. No se olviden de dejar un like y suscribirse. Así me ayudan a mejorar el contenido del canal. Hasta la próxima. Música 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 Música